En Colombia tiene que ser un tema bien romántico, pero también le ponemos lo que es el perreo, lo que a la gente le gusta y fusionamos eso. Pero también fusionamos lo que son mezclas de la bachata, salsa, merengue. Hacemos una fusión completa. Porque Vicky y Clan es una fusión y nosotros estamos hablando al público de todo lo que ellos están pidiendo. O sea que el público es tropical, les gusta la balada, les gusta la bachata. Cuando están despechados, están tristes, quieren escuchar algo romántico. Cualquier tema que le puedan dedicar a su pareja, en lo que es Vicky y Clan lo van a conseguir. La percepción que tienes de Medellín, ahorita, por eso les hacía la introducción de ahorita, está aléctrica de acá. ¿Qué percepción tienes de hacerse lo que hay aquí en Medellín? Bueno, sí, me gustan mucho los artistas de aquí. Están haciendo, como te digo, en verdad lo que es reggaetón son gente de Puerto Rico, me entiendo. Pero ya lo que es Colombia, Venezuela, República Dominicana, le han traído algo como algo nuevo a la música urbana. Y de aquí lo veo mucho beso, el reggaetón, como dijiste, de llevarlo. Son talentos que en verdad me gustan la música de ellos, los miro y están viendo de todo el mundo. Y aceptar y decir que sí. Y eso después del tema, como de llevar algo más allá, de estar una chica bien, de complacerla, de darle detalle, para que se la moje. ¿Esta es una historia real que nos lleva a un punto en el play? ¿Y tal vez la canción? Bueno, son cosas que le pasan a amigos de nosotros, que yo hago con nosotros y lo que le prestamos en letra. O sea, que eso es algo que pasó en verdad. Pero fue con un amigo de nosotros. Nosotros solamente nos explicaron, ellos nos dijeron, él nos dijo lo que estaba pasando. Entonces yo dije, brindan el mundo. Porque él estaba bien enamorado, estaba encariñado por la novia de él. Entonces, le brinda el mundo a ella, si eso es lo que él quiere. Y para él, le diga que sí. ¿Cuánto llevan en este mundo, de todo, de esta música? Bueno, yo llevo más o menos, de hoy, de seis años, nuestra música. Y empezamos desde los más o menos 16 años, 17. Eso fue ahí encorazado. Nosotros somos de la República Dominicana. Pero radicamos ahí encorazado. Que en ese año nuestros padres nos llevaron a dormir allá. ¿Entiendes? Ahí empezó todo. ¿En el corazón? Bueno, si ellos entran a la página de nosotros y se agregan. Pueden descargar toda la música. Pueden también buscarla en YouTube. Damos muchas canciones en el Facebook. También los VK Clan y en YouTube. Pueden conseguir todas las funciones de nosotros y envirnos a ustedes. A través de la página de nosotros y envirnos a usted, la página de nosotros para los VK Clan. A través de la página de nosotros y envirnos a ustedes. No me digas que no me entiendes Te entiendo Vamos a hacerlo Vamos a hacer el descompovisión ahora mismo Ahora vamos para otro lado A los que entrevista Y ya tú sabes Vicky Clown Y tú y la fama en el voice Colombia, Medellín Estamos trabajando bien fuerte Con la gente de High Pauta Dream Entertainment Digital Records Ya tú sabes Rompiendo la calle No vickyclown.com ¡Boom! Bueno, nosotros somos de la República Dominicana Nos radicamos en Cura South Tenemos alrededor de 6, 7 años en la música Trabajando lo que es Vicky Clown Y dándole al mundo y al público Lo que es un buen material De lo que es el del boy y la fama Vicky Clown, Vicky Entertainment Vamos a hablar de Dime que sí El video La canción Bueno, el video del tema Que estamos promocionando aquí en Colombia Dime que sí Fue rodado en la isla de Cura South Ahí podrán ver Muchas chicas bellas Mucha playa Mucho sol Y mucho colorido Bien bonito Para que los fanáticos vean Caribe El tema lo produció Gonzalo Un productor muy grande De Puerto Rico Que ha trabajado con un artista Como Aventura De la Ghetto Meche Cuán Y de verdad Esta canción Dime que sí Es muy importante para nosotros Porque fue la que nos dio La entrada a México Y entonces En México Se pegó bien fuerte Entramos a lo que es Televisa Telegir Y ahí fue nominada En un premio Que se llama Juliosamente Latino Fue dominado en tres categorías Como el dúo del año Canción del año Y en verdad no ganamos Pero como te digo Nos sentimos bien 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 Yo soy bien contento De que nos pongan a nivel De lo que es ¡Va! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Suscríbete! 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 Los mil Claro Un poquitico Como confuso el nombre Primero que tú Vamos a arrancar Y me van a explicar por favor ¿Por qué escudieron ese nombre? ¿Por qué tú? Bueno JP Lafama Mi nombre es personal Joel Pérez Y Lafama La dotaron los muchachos del barrio JP Lafama Eso es interesante Yo siempre decían Que yo Me gustaba mucho la música Y siempre estaba bromando Que iba a ser cantante Que iba a ser el estilo Y mi gran sueño Es que estaba cumpliendo Y por eso me pusieron Lafama Lil Boy ¿De dónde viene? Bueno Lil Boy Lo saben Es una palabra en inglés Yo desde que soy pequeño Y cuando soy pequeño Voy a decir Sí, más pequeños La ciudad hermano Desde ahí Desde ahí nadie quería saber Nada de vallenato De salsa Y Nosotros dicho Partió en dos Partió en dos La historia De la música en Colombia Porque aquí las emisoras Solamente tirábamos Vallenato Salsa Raspa Música popular Pero después de que sonó Y B Queen A la cama voy Y Daddy Yankee El latigazo Dame un latigazo Ella se está buscando El latigazo Y desde ahí Calidoso Esto quedó Al revés Patas arriba Viajé tres veces A Puerto Rico Y ahí Comiendo arroz Con habichuela En la casa De Looney Tunes Con Tego Con Nicky Jam Con Héctor y Tito Fue cuando Fue cuando pasó O sucedió la frase Que convirtió Pues digamos Le dio la fuerza Al reggaetón Porque el reggaetón En ese entonces Era pura tiradera Eso el uno Le tiraba al otro El otro A partir de ese momento Cuando yo le dije A Don Omar Es que al reggaetón Le hace falta una cosita Y yo Que sería Calidoso Y eso Hay que ponerle lírica Para que a las mujeres Les entre mejor Porque la idea Del reggaetón Era La tiradera Tom, tan El escapulario Y todo eso Pero a partir del momento En que Se le colocó la lírica Se le bajó un poco Al beats Fueron tres viajes Que hice a Puerto Rico Y de esas cosas Estuvimos hablando ahí El reggaetón Ya tomó otra fuerza Para eso ya Fui sin yandel Se le dio Todo lo romántico Al reggaetón Que es lo que Está pasando hoy Ese man Me cargaba mano Me cogía así Este man sabe de música Este es el gurú del sabor Y yo cuéntanos Que más podemos hacer Mire, les comento Que Darillán Que había grabado Barrio Fino En ese momento Barrio Fino La gasolina Mami Sé que te deseo Entre otros temas El único tema Que quedó así fuerte Así Pa' perreo Fue gasolina El resto Todas las canciones Fueron Mami Sé que te deseas Donde hubo fuego Cenizas Quedan Se vino La Billboard Se vino Premio Grammy Se vino Todo eso Cantándole romántico A la mujer Y ahí el reggaetón Tiene todas estas fusiones Con la salsa Con el merengue Hasta con ranchera Se le ha combinado Pero la clave Si fue esa Calidoso Desde ese día Eso fue un Un martes Un martes A las 5 de la tarde En la casa De Lunitun Nos quedamos Como hasta las 4 de la mañana Llegó la policía Y todo eso Porque estábamos Haciendo mucha bulla Hermano Pero en la casa vieja De Lunitun No en lo que ellos Tienen ahora Que es en San Juan Un edificio de 5 pisos Y en cada piso Estudios de grabación No Era cuando Calidoso Solamente estaban Dos tremendas grabadoras No, no Esos equipos Esos samplers Que ¿Eso es A? Son carolinas Claro, bueno Y esas pantallas De computadora Que eran por lo menos De 60 o 70 Pulgadas Ahora ya es otra cosa No, vamos allí Al canal Calidoso Para que hable Ey, el gurú del sabor Aquí está Me lo encontré Otra vez de nuevo Cuando yo iba A Puerto Rico A hablar con Con Yaga y Maki Hermano Con Glory No se acuerdan de ella Ella sigue cantando Reggaetón No Ella ya se ausentó Un poco Pero malo De las primeras canciones Que sonaron A mí Fijaos que hice A Puerto Rico Y de esas cosas Estuvimos hablando ahí El reggaetón Ya tomó otra fuerza Pareció ya Cuisinillandé Se le dio Todo lo romántico Al reggaetón Que es lo que Está pasando hoy Ese man Me cargaba Mano Me cogía Ese man Y este man Sabe de música Este es el gurú del sabor Y yo cuéntanos Que más podemos hacer Mire les comento Que Darillán Que había grabado Barrio Fino En ese momento Barrio Fino La gasolina Mami Se que te deseo Entre otros temas El único tema Que quedó así fuerte Así Pa perreo Fue gasolina El resto Todas las canciones Fueron Mami Se que te deseas Donde hubo fuego Cenizas Quedan Todo Se vino La Billboard Se vino Premio Grammy Se vino todo eso Cantándole romántico A la mujer Y ahí el reggaetón Tiene todas estas fusiones Con la salsa Con el merengue Hasta con ranchera Se le ha combinado Pero la clave Si fue esa Calidoso Desde ese día Eso fue un martes A las 5 de la tarde En la casa del Unitun Buscamos como hasta Las 4 de la mañana Llegó la policía Y todo eso Porque estábamos Haciendo mucha bulla Hermano Pero en la casa vieja Del Unitun No en lo que ellos Tienen ahora Que es en San Juan Un edificio de 5 pisos Y en cada piso Estudios de grabación No Era cuando Calidoso Solamente estaban Dos tremendas Grabadoras No, no Esos equipos Esos samplers Que Esa Y esas pantallas De computadora Que eran por lo menos De 60 o 70 Pulgadas Ahora ya es otra cosa No, vamos allí Al canal Caliente Con el canal Ey, el gurú del sabor Aquí está Me lo encontré otra vez De nuevo Cuando yo iba a Puerto Rico A hablar con Con Yaga y Maki Hermano Con Glory No se acuerdan de ella Ella sigue cantando Reggaetón No Ella ya se asentó Un poco Pero malo De las primeras canciones Que sonraron Alí Con Una Marpañera